¿Cuál es el secreto que podría meterte en serios problemas si saliera a la luz? En realidad no disfruto de la cocina de mi suegra. En absoluto. Inundé el hotel en una excursión para el colegio porque había abierto todos los grifos del baño de hombres y no entendía por qué no funcionaban. Me enteré más tarde de que había un corte de 10 minutos en el suministro de agua durante ese tiempo, pero me olvidé de cerrar los grifos después de abrirlos todos. Casualmente algunos de los grifos tenían enchufes que no había notado en ese momento. Esto hizo que dos pisos sufrieran muchos daños por el agua, incluido el dormitorio de las chicas, que costaría mucho arreglar. Supongo que esta es la razón por la que los lugares públicos cambiaron a grifos manuales. Solo una persona sabía que yo había entrado en ese cuarto de baño durante el periodo de tiempo, y se mantuvo en silencio mientras el maestro regañaba a todos. Me negué a decir nada, ya que no quería que mi familia fuera multada, y también no quería ser ridiculizado por lo que hasta el día de hoy 15 años más tarde no se lo he dicho a un alma. Excepto ahora en Reddit. Si nadie se dio cuenta de que corría agua en el baño de hombres de un hotel para que durara lo suficiente como para causar tanto daño. Realmente no fue culpa tuya. Y que el hotel dejara tapones en los desagües, y no tuviera el desagüe de suelo obligatorio en un baño, fue culpa suya por estupidez. ¿Esa persona que se cayó sigue en tu vida? ¿Ah? Sigue siendo un gran amigo mío. Nos hemos reído de ello unas cuantas veces mientras salíamos de copas. Me ocupo de una señora mayor a través de una empresa de asistencia sanitaria a domicilio que es muy... no buena con sus clientes. Llamé a mi oficina y me dijeron que tomarían nota de ello. Una maldita nota. Esta señora estaba muy enferma un día y la llevé a urgencias. No puede entrar en mi auto y técnicamente debería haber llamado al 911, pero vive muy lejos de cualquier hospital. Habrían pasado al menos 90 minutos antes de que apareciera alguien. Así que la llevé, a la semana siguiente me estaba mejor, y se cayó cinco veces en un par de horas. Me puse en contacto con mi oficina para informarles de nuevo. La misma respuesta. Así que le preparé una bolsa para pasar la noche, me llevé a su perro, un chihuahua de 13 años que se lleva bien con mi chihuahua de 13 años, a mi apartamento, y fuimos a urgencias conmigo en la habitación para poder abogar por ella. Una vez que la atención urgente se hizo, que no hizo una mieuda esta vez, y ella se negó a la sala de emergencias, pero ella no estaba tan mareada por lo menos. Se quedó por la noche en mi apartamento por un par de días para que yo pudiera realmente asegurarse de que estaba bien. Su familia es una mieuda. La empresa es una mieuda. Y aquí nadie confía en urgencias ni en el hospital. La enfermera que hay en mí no podía dejarla ir a casa cuando se caía tanto, rompí un montón de reglas y soy consciente de que fue muy poco profesional por mi parte. Sin embargo estoy feliz de que esté mejor, y de que estuviera a cinco minutos del hospital si necesitaba ir versus la espera mínima de 90 minutos en su casa. Me siento fatal por haber reaccionado como lo hice, pero no me siento fatal por saber que estaba en un entorno seguro. La gente como tú es la razón por la que todavía tengo un poco de fe en la humanidad. Antes trabajaba en un centro de llamadas de la agencia tributaria de mi país, donde me ocupaba sobre todo de las prestaciones sociales. El gobierno concede ayudas periódicas a las personas que no superan un determinado umbral de ingresos, que no es tan bajo, por lo que una buena parte de la población recibe esas ayudas. Un tipo de llamada frecuente que recibíamos en el centro de llamadas era para preguntar por qué no habían recibido los 200 pavos que la persona que llamaba esperaba recibir como de costumbre. Un día respondía la llamada de una señora que no había recibido el pago que esperaba. Recibíamos todo tipo de llamadas y sabíamos muy bien cuando la gente era sícera, y cuando te contaban una historia triste para jugar con tus emociones. Esta señora llamó por la falta de un pago, y estaba claro que intentaba ocultar el hecho de que estaba devastada por no haber recibido el pago. Resulta que al día siguiente era el cumpleaños de su hija, y pensaba utilizar ese dinero para comprarle un regalo de cumpleaños que ahora no podía comprar. Cuando llamó, me di cuenta de que vivía en la misma ciudad que yo, a unos 10 minutos en coche. La base de datos a la que tenemos acceso es la base de datos central de contribuyentes del gobierno, y tiene un montón de información sobre cada contribuyente del país. El acceso a cualquier cuenta y cualquier pedazo de información en una cuenta es altamente monitoreado, y cualquier cosa a la que acceda es estrictamente, y demostrablemente solo por si es absolutamente necesario. Incluso la más mínima infracción se considera delito, y dependiendo de a que se haya accedido, el despido puede ir acompañado de cargos penales. Ni que decir tiene que grabar cualquier tipo de información, y sacarla de la oficina está muy prohibido, pero cuando llamó, lo sentí de verdad por ella. No era una situación catastrófica, como a veces ocurre con las llamadas, pero también hay muchas personas que intentan claramente convencerte de que consigas algo. Y ella estaba claramente desolada y tratando activamente de minimizar y ocultar lo devastada que estaba porque, como madre soltera, no iba a poder comprarle un regalo de cumpleaños a su hija preadolescente. Después de investigar la situación, no pude hacer nada para conseguirle el dinero que le faltaba, y vivía apenas 10 minutos de mi casa. Así que decidí decir, a la mieuda, hoy voy a hacer una buena obra, y memoricé la dirección de su calle. Ese día, después del trabajo, fui a su casa y llamé a la puerta. Ella contestó, y yo le dije que iba caminando por la calle, y vi un billete de 100 dólares en su césped mientras lo sacaba de mi bolsillo y le preguntaba si lo había perdido. Se echó a llorar y, entre sollozos de felicidad, me dijo que no tenía ni idea del día que había tenido y de lo oportuno que había sido. No rechazó el billete cuando se lo di, y luego le solté alguna frase cursi sobre cómo el universo es un lugar misterioso. Misterioso. Quiero decir, técnicamente, ¿fue esto un burdo abuso de la base de datos de los contribuyentes de nuestro país? Por supuesto. ¿Me sentí mal por ello? En absoluto. El primer mes que tuve mi licencia, golpeé el retrovisor lateral del auto de alguien mientras conducía por una calle estrecha. No había nadie cerca para verlo, y sabía que mis padres se asustarían, y serían aún más estrictos de lo que ya eran, así que entré en pánico y seguí conduciendo. Me he pasado 20 años sintiéndome culpable por ello. Una vez, cuando estaba en un restaurante, oí por casualidad a una pareja hablando de que alguien le había hecho lo mismo a su auto. De forma anónima, pagué su cuenta. En realidad no compensó mi error, pero al menos me hizo sentir un poco mejor por lo que hice cuando era un idiota de 16 años. Me golpearon el espejo. Encontré una nota explicando que era su primer día con el camión de su jefe. Le envié un mensaje de texto diciendo gracias por actuar honradamente y simplemente lo reemplacé. Estaba enfadado, pero la nota me ayudó a verlo como un simple accidente. Trabajo con muchos pacientes con demencia, y ojalá se les pudiera aplicar la eutanasia. No hay nada más desgarrador que ver a sus familias aferrarse desesperadamente a una persona que ya no está. No son más que cáscaras vacías, no reconocen a nadie ni a nada, no recuerdan haberse hecho daño cuando se hacen daño, por lo que se angustian con mucha facilidad. Lo odio. Lo odio muchísimo y ojalá pudiéramos simplemente dejarlos ir. Por amor y respeto, sacrificamos a los animales cuando nos damos cuenta de que van a pasar el resto de su vida en el dolor y la miseria, pero luego arrastramos a la gente por los siete niveles del infierno, obligándoles a cerrarse a una vida, en algunos casos haciendo de esa palabra una burla, que no quieren o de la que no sacaran ningún valor. Es cruel, egoísta y demente. No tengo ningún deseo real de hacer la mayoría de las cosas. Comprar nada, ir a ninguna parte. Trabajo solo para apoyar a mi familia, y sus deseos barra necesidades en la vida, y solo voy junto con cualquier objetivo que tengan en la vida porque siento que he hecho todo lo mío. Es un secreto porque solo causaría discusiones, y mi esposa quiere que haga más asesoramiento o algo con pastillas. Y estoy bien, estoy bastante feliz, simplemente ya no tengo metas reales en mi vida para mí mismo, estoy agotado, hice todas las cosas que importaban en mi vida. Libre de deudas, trabajo de seis cifras, vivir en el extranjero, vender poseer casas, 4. Crear una familia que es no violenta y amorosa, vacaciones en familia mensual y mensual, he estado en todo el mundo, x2, del oeste al este en Estados Unidos viajando por carretera, x3, Vegas, adoptado niños, 3, tener hijos biológicos, 2, casado, 2x, y más, como ya he dicho. Agotado y ni siquiera tengo 40 años. Tenía muy pocos objetivos habiendo empezado a partir de un parque de caravanas en una pequeña ciudad, y por el momento en que tenía poco más de 20 años ya había superado mis objetivos de vida. Y acabé solo añadiendo a ellos, pero ahora estoy fuera de ideas deseos necesidades. Hace 15 años tiré unas mil semillas de cannabis en una reserva natural. Allá por los años 90, cuando todas las ciudades de Miauda tenían un departamento de policía inútil, alguien tiró una mano llena de semillas de marihuana en las flores de la comisaría. Salieron toneladas de plantas y los gordos, y sudorosos polis se enfadaron y anunciaron que esto sería severamente castigado si te pillaban. Así que todo el maldito pueblo empezó a hacerlo, y tuvieron que pavimentar las zonas de flores. Fui prostituta por teléfono durante un breve periodo de tiempo, mi madre nunca me miraría a los ojos si se enterara. No sé si soy humano. Sigo fallando captchas basados en letras. Mi terapeuta me dice que no soy el único. Robé un auto con un amigo cuando teníamos 13 años. Dimos un paseo de 300 millas. Lo abandoné y volví haciendo dedo. Nadie lo supo nunca. Lo pasamos muy bien. En los años 70. Quizá no problemas, pero sí un grave aumento del estrés. Yo doné mis ópulos a una amiga años antes de tener a mi hija, y el resultado fue un par de gemelos. Mi familia no lo sabe porque no entenderán que no son mis hijos barra sus nietos barra su sobrina barra sobrino. Si se enteran todo explotará y probablemente acosarán a mi amiga, queriendo contacto. Así que estoy esperando a que mis padres mueran para decírselo a mi hermano, ya que no puede mantener la boca cerrada. No a mí, sino a un amigo íntimo con el que estaba cuando ocurrió. Le encantaba forzar las máquinas expendedoras a mediados de los 80 para robar bebidas y cambio. Intentó forzar la puerta de una en una escuela judía. Voy a omitir la ubicación, y, sin querer, provocó un incendio en la máquina. Esto fue en un fin de semana y no había nadie alrededor. Quemó casi la mitad de la escuela, y les hizo cerrar la escuela durante más de un año y probablemente costó muchísimo dinero. Las noticias difundieron este crimen de odio durante semanas. Y déjenme decirles que temíamos a muerte que se supiera que estábamos ahí y que él era el responsable. Por suerte para nosotros, estábamos a mediados de los 80 y no había cámaras como hoy. Salió en todas las noticias y en el periódico. Supusieron que alguna organización antisemita había atacado la escuela. ¿Y tú tienes algún secreto que te podría destruir si la gente se entera? Deja un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.